Información externas. Cuando dimos inicio hoy en este semestre, cuando hablábamos de la asignatura metodología de investigación, nosotros habíamos planteado o habíamos dicho que metodología de investigación es una asignatura donde íbamos a conocer y a saber cuál es la propuesta de una investigación científica. Íbamos a conocer los pasos, ¿sí? Íbamos un poco a realmente entender cuál es el proceso de la investigación científica. ¿Por qué nosotros? Porque ustedes en el quinto o sexto semestre ven metodología de la investigación dos. En metodología de la investigación dos tienen que desarrollar un proyecto. Eso significa que actualmente nosotros vamos a conocer los pasos o estamos conociendo los pasos para justamente desarrollar ese proceso de investigación científica. La primera parte se desarrolló a lo largo de lo que tiene que ver con la tercera fase, con la metodología, que es el tercer capítulo, porque además, como siempre les he dicho y hoy les reitero, ustedes para graduarse necesitan elaborar una tesis. Y esa tesis va a estar diseñada en función de los pasos que estamos viendo nosotros en este momento. Eso tiene que ver con la tesis, pero también tiene que ver con la asignatura, porque en las otras, en los próximos semestres, en otras, algunas otras asignaturas, no necesariamente vamos a hablar del proceso de investigación científica, pero sí vamos a hablar de investigación y nosotros debemos conocer qué es el problema, qué son las variables, qué es la hipótesis y también debemos saber manejar los experimentos o la experimentación. Eso significa que un poco el día de hoy, al dar inicio a este proceso, queremos dejar bien establecido de dónde nace o de dónde se conoce el problema. ¿Por qué se da el problema? ¿Por qué se da el problema? ¿Por qué debemos utilizar? ¿O por qué a lo largo de este tiempo hemos venido hablando de las variables? Y hemos dicho que las variables constituyen el proceso de investigación, o es la base del proceso de investigación. Variables que van a partir del inicio del proceso, que nos hablan de las causas y efectos del problema, pero que a partir de eso nos sirve, no solo en conocer las causas y efectos del problema, sino las causas y efectos que se van produciendo a lo largo del proceso, pero además, cuando ya tenemos nosotros que trabajar con las hipótesis, cuando tengamos que poner a prueba las hipótesis. Igual, vamos a seguir observando lo que tiene que ver con las causas y las consecuencias del problema, que es la parte del proceso de investigación. Nosotros, asimismo, y es importante ir haciendo estos señalamientos, ¿De dónde? ¿Cuál realmente o de dónde surge este tema de la investigación científica? Las sociedades en su desarrollo se manejan alrededor de las ciencias sociales. Ciencias sociales y ciencias exactas, como hemos hecho las dos definiciones. Se manejan alrededor de las ciencias sociales y ciencias exactas. Pero las ciencias sociales... Disculpe, disculpe que lo interrumpí, chicos, en sala de espera. Gracias. Ya, ya ingresamos. Pero las ciencias sociales, por su dinamismo, están en relación con los fenómenos sociales o los fenómenos que ocurren en la sociedad. Nosotros, como periodistas, nuestra función es investigar y fundamentar esos fenómenos sociales, porque la sociedad, para su desarrollo, va en ese camino largo y dinámico, las ciencias sociales van desarrollándose, se van articulando y nos permiten observar la realidad social, pero a partir de la realidad social, conocer qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los problemas que afectan a la sociedad y cómo a esos problemas les vamos a dar salidas en la capacidad de, en esa misma operatividad de las ciencias sociales, se vayan componiendo o recomponiendo para el desarrollo propio de la sociedad. Nosotros, cuando capturamos información y cuando trabajamos en investigación, justamente vamos a hablar o vamos a tratar de desarrollar sobre realidad social, sobre lo que ocurre, sobre los fenómenos que afectan al desarrollo propio de la sociedad. Y justamente nuestro insumo mayor es la información, cómo se trabaja con la información. Por eso nosotros siempre hemos partido de dónde observamos y hablábamos sujeto y objeto. Ustedes en epistemología lo ven, en epistemología ven, pero a su vez ya en investigación científica nosotros vamos a la aplicación de la epistemología, que asimismo en la malla hemos revisado eso, justamente para ahora, que vamos ya ahora sí, a marcar la realidad social, vamos a enfrentar ese tema, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos una investigación, una investigación a partir de la revisión sistemática, ¿sí? De la información, del objeto sobre el cual vamos a versar nuestra investigación. Nosotros primero debemos determinar sobre qué vamos a versar nuestra investigación. Aquí hemos hecho siempre o hemos hablado de esto, ¿sí? Hemos dicho, bueno, vamos a investigar sobre un determinado tema, pero para investigar sobre ese determinado tema, necesitamos conocer la raíz de ese problema. Y recuerden que aquí hemos hablado de las variables independientes y las variables dependientes. ¿Sí recuerdan qué decíamos sobre las variables dependientes? ¿Sí recuerdan qué decíamos sobre las variables dependientes? ¿Qué decíamos sobre las variables dependientes, maestro? ¿Recuerdan qué hablábamos sobre las variables dependientes? Son las que dependen del problema, las que dependen del problema que se plantea. Porque cuando hablamos de las variables dependientes es la causa del problema. Por eso nosotros cuando buscamos o establecemos la relación, establecemos la relación, recuerdan causa y efecto. ¿Sí? Causa del problema, ¿sí? Y los efectos que provoca ese problema. Si nos recordamos, de eso hemos hablado bastante a lo largo de las... Hemos hablado bastante sobre eso. Nosotros cuando hablamos de la revisión, primero observamos el objeto, pero luego de observar el objeto, partimos de una revisión sistemática que forma parte de la investigación, ¿no? Entonces vamos a buscar o vamos a manejarnos el estudio de las pruebas disponibles sobre la determinada intervención con el objeto de responder a cuestiones concretas siguiendo exactamente una metodología explícita y rigurosa. Hacer una investigación va a depender de cómo establezco o cómo desarrollo una planificación. ¿Sí? Hacer una investigación parte de una planificación. Por eso se señala que una buena planificación es aquella donde se define al menos el objeto que se pretende estudiar. Aquí hemos hablado sobre eso, ¿sí? Ya hemos hablado. Si vamos a definir el objeto que se presenta estudiar, ¿sí? Tenemos que definir entre las variables independientes y dependientes cuál es el objeto de estudio. ¿Por qué nosotros en esa parte definimos el objeto de estudio? Porque justamente es el tema sobre el cual se va a desarrollar nuestro proceso de investigación. Regresamos a la primera parte. Decíamos variables dependientes, variables independientes. Decíamos variables dependientes, las que dependen del problema, independientes, las que no, las que son la causa del problema, pero que no es el problema que estamos analizando o vamos a investigar. Por eso, cuando hablamos de la independiente, hablamos de las causas. Cuando hablamos de las dependientes, hablamos de los efectos. Y cuando hacemos la relación, hablamos o medimos, medimos causas y medimos efectos del problema. ¿Sí? Por eso decimos que los conceptos fundamentales en torno al mismo se van a desarrollar posteriormente en el marco teórico que posteriormente nosotros vamos también a revisar. ¿Sí? Ya hemos visto algunas partes de lo que tiene que ver con el marco metodológico porque vivimos y vivimos por la razón de que allí se ponen a prueba las hipótesis a través de la metodología. No es otra cosa que los pasos que damos para desarrollar el proceso propiamente de investigación. Un poco después de haber hecho estas explicaciones ¿Sí? Después que hemos hecho estas explicaciones vamos a poner las láminas y vamos a ir un poco revisando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las láminas. Gracias. ¿Sí visualizamos las láminas? Sí, maestro. Ya. Vamos a partir de lo que tiene que ver con el planteamiento del problema que es la primera fase en el proceso de investigación. Nosotros en la tesis que vamos a mostrar cuando hablamos de esta primera fase nosotros ahí tenemos que definir tenemos que definir lo que tiene que ver con los antecedentes del problema luego la formulación y sistematización del problema que son las partes que nosotros tenemos en la tesis que es la propuesta de la universidad nosotros vamos a ir abordando algunos los pasos vamos a ir abordando los pasos para que ustedes puedan ir un poco entendiendo realmente lo que tiene que ver con este proceso me ayudan a leer planteamiento del problema objetivos formulación justificación de la investigación y analicen su viabilidad idea planteamiento del problema un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto bueno nosotros hablamos del planteamiento del problema es el primer capítulo que tenemos en el proceso de investigación este primer capítulo que vamos vamos a abordarlo vamos a partir de algunos elementos que vamos a revisar el día de hoy si vamos a partir de eso el planteamiento del problema es cuando nosotros a ese momento empezamos a resolver el problema en investigación se llama problema porque es algo que voy a resolver por eso se denomina problema a esta primera fase y cuando se habla del planteamiento del problema no es otra cosa que armar esta primera fase ¿sí? ¿cómo armamos esta primera etapa? ¿cómo la armamos? nosotros empezamos a investigar alrededor de la sociedad por un lado o situamos el problema o alguien necesita conocer sobre determinado tema o nosotros por nuestro interés queremos conocer o saber qué va a ocurrir con ese con ese fenómeno social con ese problema ¿sí? cuando nosotros marcamos eso a ese momento decimos bueno ¿qué está ocurriendo con vamos a investigar sobre el tema de la huelga nacional ¿sí? vamos a investigar sobre la huelga nacional a ver qué es que pasa con la huelga nacional ¿por qué? ¿por qué se da esta ¿por qué se da esto? entonces decimos bueno vamos a investigar sobre la huelga nacional y evidentemente tenemos que buscar las causas del problema ¿cuáles son las causas del problema? las causas del problema es la desatención del Estado a los requerimientos de este grupo social ¿sí? y a los requerimientos de la sociedad los incumplimientos del Estado frente a esa relación entonces nosotros no el Estado es el problema el Estado es la causa ¿sí? pero la huelga nacional es el efecto de ese incumplimiento vamos a investigar cuál es el objeto del problema va a ser el incumplimiento de las demandas de los grupos sociales en el país si nos damos si nos damos cuenta cómo vamos situando el problema si nos damos cuenta si miren que estamos definiendo el 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 problema en el fondo es la el incumplimiento ¿sí? de 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 las de las propuestas de campaña y de los problemas del país es un sector desatendido que demanda de demanda de demanda desatención como no siente que es atendido tiene necesidad de establecer una huelga nacional para reclamar sus para reclamar los derechos o para reclamar sus derechos entonces ya nosotros el el objeto del problema tiene que ver con las demandas de estos grupos sociales frente al Estado ese es ese realmente el objeto del problema una vez que nosotros planteamos el problema plantear el problema significa buscar las causas y las consecuencias de ese problema causas consecuencias o efectos de ese problema nosotros estamos en capacidad de plantearnos el objeto de la investigación el planteamiento del problema va a partir de una pregunta va a partir de una pregunta que tiene que ver con ya bueno si hablamos del tema del incumplimiento del Estado vamos ahora así el objeto del problema es conocer las demandas que establece este grupo social o el grupo social sobre el Estado ese es el objeto del problema por eso cuando nosotros partimos de la que hablamos del primer problema determinamos primero con una pregunta el objeto del problema nunca confundir objeto del problema con objetivos eso es otro tema que hablamos posteriormente cuando nosotros nos planteamos la investigación la investigación surge de una idea la investigación surge de una idea ¿sí? ¿por qué surge de una idea? porque ustedes creen que la investigación surge de una idea sí yo creo que sí bueno surge de una duda podría decir de una pregunta de ahí viene la investigación vienen las ideas y ahí se desarrolla más el tema correcto es una idea que de las dudas que tenemos sobre lo que está ocurriendo en la sociedad ¿no? ¿sí? entonces surge de una idea entonces esa idea nos lleva a plantear el problema y cuando planteamos el problema que es la primera es el antecedente este cuando planteamos el problema nosotros vamos a identificar el problema vamos a hacer la identificación del problema y lo identificamos en base a las causas y consecuencias o efectos de ese problema ¿sí? cuando una vez que identificamos las causas y efectos vamos graficando nosotros en investigación decimos bueno recuerdan cuando hablamos el objeto y el sujeto el objeto el proceso lo que queremos conocer o lo que ocurre ¿sí? y el sujeto el investigador o el sujeto que está en relación a ese proceso objeto sujeto recuerdan las primeras clases acá en metodología eso también lo vemos en epistemología ¿sí? recuerden que el proceso de investigación la epistemología forma parte de ese proceso de investigación ¿y por qué la epistemología forma parte de ese proceso de investigación? porque la epistemología es el estudio del conocimiento ese estudio del conocimiento va a estar en torno o en función del desarrollo de la realidad social que es de donde vamos a sacar nosotros la información que es donde vamos a sacar nosotros los insumos ¿sí? por eso Atkod nos señala que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto ¿por qué Atkod nos plantea que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto? porque si yo identifico las causas y consecuencias y de esas causas y consecuencias extraigo el objeto que voy que tengo en la investigación a partir de yo tener eso yo estoy en la capacidad de desarrollar mi proceso investigativo que es la siguiente fase que vamos a tocar ¿me ayudan a leer? Yo, Mister una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto cuando esto ocurre las probabilidades de no perderse en la investigación tiende a maximizarse gracias observen y si quisiera y por eso ven que voy muy despacio si quisiera ir dejando aclaradas la mayoría de dudas ¿sí? porque esta fase es todas las fases en los procesos de investigación las cuatro fases que tenemos nosotros en las cuatro capítulos cada capítulo responde a un el primero es conocer el problema pero aparte de conocer el problema también es ya ir o tener una respuesta anticipada de eso el marco teórico me va que va a hacer o se va a constituir vamos a tener que ver antecedentes de otras investigaciones vamos a tener que revisar teorías porque en ese momento ya nosotros tenemos una teoría un poco desarrollada sobre el proceso de investigación y el marco teórico a partir del marco teórico yo tengo voy al marco contextual ¿sí? paso por el marco conceptual el marco conceptual no es otra cosa que definir los conceptos que ya tengo establecidos en el proceso de investigación y cuál es la relación de esos conceptos con el proceso de investigación y luego ya vamos a nosotros tenemos que igual ver el contexto ya lo hemos delimitado en la primera parte pero ahora tenemos que ubicarlo contextualmente y posteriormente tenemos que afirmarlo si es no legal ¿no? que nos garantiza o que dice porque estamos hablando de ese tema que dicen las leyes que dicen los reglamentos que dicen las ordenanzas tengo que situar el problema y luego vamos ya a la tercera fase que ahí sí ya esto es la metodología y ya la experimentación propiamente dicha y luego tenemos que sacar las conclusiones las recomendaciones y tenemos que elaborar una propuesta nosotros volviendo a la formulación dice una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación eso establece claramente los límites entre los cuales se desarrolla el proyecto cuando esto ocurre las probabilidades de no perderse tienden a maximizarse ¿por qué el autor dice eso? porque ya hemos dicho acá que la primera parte cuando ingresamos al proceso de investigación cuando empezamos a acumular información en esa primera parte ordenamos el problema situamos el problema porque determinamos el objeto de investigación pero a partir de eso yo tengo que delimitar el campo de la investigación y delimitación no es otra cosa que decir bueno vamos a hacer la investigación de la huelga nacional pero necesitamos situar al país porque hubieron varias provincias involucradas en ese proceso entonces la delimitación es en las provincias o el radio de acción que cubrió la huelga nacional ese es el radio de acción cuando digo bueno voy a delimitar el problema en la provincia del Guayas es en la provincia del Guayas por eso decimos aquí que se establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto por eso concluye la lámina cuando esto ocurre las probabilidades de no perderse la investigación tienden a maximizarse con ustedes así mismo en días anteriores hablábamos sobre los sesgos recuerdan que decíamos de los sesgos recuerdan que decíamos de los sesgos que eran como las partes en las que elegimos poner la investigación hasta aquí llego hasta acá no voy delimitando otra intervención o sea establecer las preguntas claves para que se responda y después ya tenemos que tener una idea de cuáles son esas preguntas para no perdernos en la investigación delimitar bien dicho eso cuando hablamos de los sesgos es importante esto cuando hablamos de los sesgos es porque yo voy a investigar sobre la huelga nacional pero resulta que yo en la huelga nacional digo bueno es que el problema es que el gobierno cumplió con las exigencias del movimiento y resulta que yo voy desarrollando y digo el gobierno cumplió con las exigencias entonces a ese momento estoy sesgando la investigación porque mi investigación no tiene que ver con si el gobierno cumplió o no cumplió mi investigación tiene que ver con las demandas incumplidas y las consecuencias que produce o que se desarrolla y por qué se produce la huelga esa es mi investigación no si el gobierno cumplió o no cumplió resulta que yo me pongo a investigar si el gobierno cumplió y cuando me doy cuenta no tengo información porque yo no estoy investigando eso yo estoy investigando el tema de la huelga nacional por eso declaro el objeto de la investigación ¿sí? este tema es importante porque normalmente cuando no tenemos experiencia suele ocurrir eso estamos investigando sobre algo nos aparece otro otro tema que está en relación pero que no es el tema que estoy investigando y resulta que yo empiezo a manejar y buscar información sobre eso y cuando me doy cuenta ya no puedo más porque el tema no es ese la información no es esa ¿sí? eso no tengo que hacer ¿alguna pregunta? pues yo quería aportar que bueno como usted decía los sesgos pueden conducirnos a conclusiones incorrectas acerca de los resultados finales del estudio que estemos haciendo o realizando ¿correcto? nos llevan a conclusiones incorrectas o sea nos llevan nos llevan porque ese no es el tema por eso declaro el objeto de la investigación un sesgo puede ser un caso en particular que manipule el resultado final o sea me desvía me desvía el momento en que me desvía ya no tengo información porque el ejemplo que les pongo estoy hablando sobre la vuelca nacional y ocurre que en investigación no es que el gobierno sí cumplió ellos no cumplieron y la ciudad que me pongo a investigar o toda mi información va alrededor de los cumplimientos del gobierno y la huelga nacional no es eso la huelga nacional tiene demandas incumplidas por eso llegaron acuerdos porque hay demandas incumplidas hay un sector sí una pregunta ¿se nos puede llegar a imponer un sesgo hacer una investigación nosotros se nos puede llegar a imponer uno no nosotros en investigación somos los que determinamos el proceso de la investigación lo determinamos nosotros por eso declaramos el objeto de la investigación miren la importancia de hablar del objeto de la investigación miren la importancia cuando yo estoy desarrollando este planteamiento es un poco la secuencia del desarrollo de la tesis déjenme ver si acá no hay más no hay una ya cuando nosotros planteamos volvemos y regresamos ¿no? y gracias por la pregunta volvemos y regresamos surge la idea las dudas como de ser un compañero las ideas las dudas que hay en la sociedad de los problemas y nos planteamos la investigación en ese momento buscamos causas y consecuencias del problema causas del problema que son las variables independientes causas y las variables dependientes que son los efectos o las consecuencias que produce el problema ahí yo tengo graficado ya en general la información si tengo graficada esa información yo a ese momento voy ¿sí? ¿sí? a determinar el objeto del problema ¿por qué determino el objeto del problema? porque tengo causas y tengo consecuencias pero el problema tiene diferentes magnitudes y yo lo voy a investigar desde el ángulo que se necesita desarrollar ese proceso de investigación ¿qué significa? que yo debo declarar cuál es el objeto de la investigación eso yo lo formulo en una pregunta eso lo formulo en una pregunta pregunta que va a estar contenida con variables porque recuerden que yo empiezo a trabajar con las variables del problema y disculpen a cada rato que repito pero las variables no son otra cosa que el problema que estoy planteándome esos son las variables y con esas variables voy a trabajar a lo largo del proceso de investigación porque las variables tienen que ver con las causas y con el efecto del problema luego después como cruzo esas variables que me permite en la medición en la medición que me permite el desarrollo de nosotros cuando nos planteamos la investigación vamos a tener mucho cuidado de los sesgos porque el momento en que yo sesgo la investigación en ese momento pierdo la idea pierdo la idea pierdo lo que estoy haciendo puede ser muy interesante cuando yo parto de una variable pero esa variable no es parte del problema yo estoy trabajando concretamente en un problema miren esto tiene mucha rigidez el desarrollo de la investigación tiene mucha rigidez si quedamos un poco claros de eso si quedamos claros siempre va a ser me ayudan a a leer los criterios para un adecuado planteamiento el problema debe expresar una relación entre dos o más variables el problema debe estar formulado claramente y como preguntar el planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica es decir que debe poder observarse en la realidad el planteamiento debe expresarse en una dimensión temporal y especial el planteamiento debe definir la población objeto y estudio miren lo importante de esta lámina lo importante de esta lámina es cómo va a estar cuadrado esto cómo a lo largo de la investigación yo voy marcando cada uno de estos espacios digamos espacios o cada una de estas líneas y cada una de estas líneas contiene una información cada una de estas líneas es la cuadratura de ese fenómeno que estamos estudiando empezamos el problema debe expresar una relación entre dos o más variables por eso hablo de las variables independientes y las dependientes hay otro tipo de variables que después un poco hay que revisarlas pero en esta primera etapa fundamentalmente trabajamos con variables independientes por eso dice el problema debe expresar una relación entre dos o más variables que queremos decir con eso ya hemos hablado sobre eso que queremos decir con eso cuando decimos el problema debe expresar una relación entre dos o más variables que queremos decir con eso puede repetir la pregunta maestro que queremos decir cuando decimos que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables claro porque son las variables que están relacionadas maestro no tenemos nada correcto las variables nos expresan el problema no claro una relación pero si no existe una relación es como ilógico que preguntemos eso que averigüemos eso porque no se están relacionados y eso es considerado como un sesgo que estamos rendiendo mucho estamos en modo dudot dudotativo causa efecto causa independiente efecto dependientes sí causa independiente efectos dependientes depende del problema que vamos a estudiar la causa es la causa del problema en sí dice el problema debe estar formulado claramente como pregunta cuando yo les decía que tenemos el problema pero elaboramos una pregunta donde declaramos el objeto de la investigación cuál es el objeto de la investigación a ese momento yo ya ya ese momento defino sobre qué voy a trabajar a ese momento ya defino o le doy ya le doy sentido a la investigación porque a partir de allí yo cuando declaro el objeto de ahí para allá me voy hasta el final de ahí para allá me voy hasta el final si estamos un poco claros de lo que estamos hablando si no estamos claros me dicen para volver volvemos un poco para ir avanzando si estamos claros si ya por eso nosotros partimos ya de esa pregunta que es el objeto de la investigación por eso en la siguiente dice el planteamiento del problema implica la posibilidad de pruebas empíricas es decir debe poder observarse la realidad vamos un poco a observar la realidad a conocer la realidad luego dice el planteamiento debe pensarse en una dimensión temporal y espacial yo tengo que ubicar el problema en tiempo y espacio donde ocurre el problema como está situado el problema en tiempo y espacio y luego el planteamiento debe definir la población o texto de estudio que es lo que vamos a estudiar o que vamos a desarrollar me ayudan a leer yo me se lo dale Andrea bueno los criterios fueron adecuados planteamientos criterios debe expresar una relación de variables debe formularse en forma de pregunta debe posibilitar la prueba empírica de las variables debe expresarse en una dimensión temporal y espacial debe definir la población objeto de estudio nosotros en Instagram tenemos graficado lo que hemos hablado hasta el momento si nos damos cuenta aquí está graficado lo que hemos hablado por eso dicen los criterios para un adecuado planteamiento primero los criterios que tenemos cuáles son las variables dependientes o independientes las ubicamos por eso dice esto debe expresar una relación de variables cuando nosotros hacemos la pregunta o declaramos el objeto de investigación decimos que debe formularse en forma de pregunta la pregunta es en base a esta relación de variables ¿sí? la pregunta es en base a esta relación de variables debe posibilitar la prueba empírica de las variables una vez que las tenemos formuladas vamos viendo o posibilitando las pruebas empíricas que nos permitan nosotros observar el fenómeno ¿no? debe expresar una dimensión temporal y espacial debe ubicar la investigación tanto en tiempo como en espacio para la ubicación ¿sí? debe ubicarla hasta dónde son los límites de la investigación qué es lo que queremos y hasta dónde yo no puedo decir voy a estudiar el tema del del COVID a nivel del Guayas y resulta que empiezo a hablar Quito ahí ya empiezo a sesgar y cuando hablo de Quito ¿sí? cuando hablo de Quito a ese momento ya ya he sesgado la investigación porque yo cuando delimito debo decir bueno voy a hablar sobre la provincia del Guayas o en su defecto voy a hablar sobre el Ecuador entonces voy a hablar de Quito pero si no no puedo hablar si digo lo voy a hacer en base a Guayaquil yo tengo que trabajarlo en función de Guayaquil yo no puedo trabajar en función de los cantones de la provincia del Guayas ¿sí? por eso dice debe definir luego la población o te gesto de estudio ¿no? primero la defino lo ubico en la dimensión temporal espacial y luego defino la población objeto de estudio ¿me ayudan a leer? debe expresar una relación de variables si una variable representa aquellos elementos aspectos características o atributos que desea estudiar en una población o conjunto de unidades el área de problemas la situación problemática o gran área de investigar se le denomina comúnmente área problema debe plantear la variable principal que se va a estudiar así como aquellos aspectos o variables relacionados ello conduce necesariamente al planteamiento del problema en términos de relación de dos o más variables un poco aquí tenemos la explicación de cuando aquí nos dice debe expresar la relación de las variables que cuando tenemos la relación decimos que representa los elementos aspectos características o institutos que se desea estudiar en una población o conjunto unidades el área problema o la situación problemática o gran área a investigar que se le denomina comúnmente área problema lo que hemos venido hablando hasta el momento ¿no? ¿sí? debe plantear la variable principal que se va a estudiar así como aquellos aspectos o variables relacionados ellos conducen necesariamente al planteamiento del problema en términos de la relación de dos o más variables ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? No, profesor Aquí tenemos un ejemplo ¿me ayudan a leer? Por ejemplo bajo rendimiento académico de los estudiantes como área problema representa en sí una variable si a la vez se decide que lo que interesa conocer son los factores relacionados con el rendimiento académico está planteándose la otra variable de estudiar como los factores relacionados por lo tanto el problema formulado sería factores relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes de X centro formador en este caso se relacionan con los factores con el rendimiento académico lo siento Andrew nosotros nosotros aquí tenemos un ejemplo cuando hablamos del bajo rendimiento académico de los estudiantes como área problema representa en sí una variable y a la vez si nos interesamos en conocer los factores relacionados con el rendimiento académico está planteándose la otra variable miren por un lado tenemos la causa y por otro lado tenemos el efecto ¿no? sí miren la causa es el bajo rendimiento académico y el efecto son los son los factores relacionados con el rendimiento académico por eso la otra variable sería los factores relacionados por tanto como dice la lámina el problema formulado sería factores relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes de X centro formador si nos damos cuenta como contiene las dos variables que son las que vamos nosotros a estudiar me ayudan a leer mi compañero Andrew por favor compañero debe estar formulado debe estar formulado claramente como pregunta se debe expresar en forma de pregunta plantear el problema en forma interrogante orienta y específica aún más en lo que se va a investigar pues la pregunta ayuda al investigador a visualizar que se necesita para dar una respuesta a la pregunta un poquito más de atención nosotros cuando insistimos desde el comienzo hablábamos de la presentación de las variables y a partir de las variables decíamos que había que elaborar una pregunta esa pregunta se llama objeto de la investigación vamos a determinar sobre qué vamos a investigar que a partir de eso va a ser el hilo conductor de la investigación a primer momento tenemos causas y efectos pero cuando declaramos el objeto de la investigación por eso a cox nos dice que el problema nos dice la primera lámina un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto porque yo a ese momento ya estoy determinando ahora sí sobre qué voy a investigar los problemas sociales tienen diferentes aristas pero debemos ubicar sobre qué voy a investigar ese es el objeto de la investigación y eso lo formulo en una pregunta como dice la propia lámina eso lo pregunto eso lo formule en una sola pregunta me ayudan a leer esta lámina debe posibilitar la prueba empírica de las variables debido a que el propósito fundamental de la investigación es buscar respuesta o solución a un problema es indispensable que los elementos aspectos o características que se desee estudiar puedan ser sometidos a comprobación y verificación es posible someter a estudio la variable rendimiento académico así como la indignación de los factores socioeconómicos u otros relacionados con el rendimiento académico ya que cada una de esas variables es mediable y observable nosotros porque ya miren cómo vamos en un proceso primero vamos a expresar la relación de las variables eso nos va a determinar ya declarar el objeto de investigación la pregunta que tiene que ver con el objeto de investigación y posteriormente vamos a ver cómo eso tiene que ver con ya la medición entonces por eso dice debe posibilitar la prueba empírica de las variables debido a que el propósito fundamental de la investigación es buscar respuestas o solución a problemas es indispensable que los elementos aspectos o características que se desea estudiar puedan ser sometidos a comprobación y verificación y luego nos señala es posible someter a estudio la variable rendimiento académico así como la indagación de los factores socioeconómicos u otros relacionados con el rendimiento académico ya que cada una de estas variables es medible y es observable nosotros en el estudio podemos observar lo que tiene que ver con el rendimiento académico así como la indagación de los factores socioeconómicos o lo que está relacionado con el rendimiento académico ya que cada una de estas variables son medibles y son observables estamos buscando esa relación ¿sí? por un lado que tiene que ver con el rendimiento académico y luego la otra variable que se nos presenta que son los factores socioeconómicos miren como vamos avanzando ya el proceso no solamente que arroja la primera parte sino que ya va determinando otros aspectos cuando dice la prueba empírica nosotros aquí miren por un lado hablamos de rendimiento académico y hablamos de los factores relacionados pero ya entre las entre las causas y consecuencias ya también hemos visto o hemos observado lo que tiene que ver con los factores socioeconómicos si nos damos cuenta pero eso es que se llama prueba se llama prueba empírica de las variables no claro ya como una comprobación ya un proceso ya de experimentación más que todo ya no se basa en lo que es la que viene sino es la prueba de una llena en un caso viste en la ciudad correcto gracias me ayudan a leer para fines de ubicación del problema debe indicarse el lugar comunidad institución de salud región escuela u otro donde se va a efectuar el estudio así como el periodo que cubrirá la investigación es importante además especificar si los elementos características o aspectos del problema serán estudiados en el transcurso de un tiempo determinado o en un momento cualquiera esto es así porque pueden darse variaciones de acuerdo al tipo de estudio y periodicidad en la ocurrencia de los fenómenos estudiados cuando nosotros decíamos que debe expresar una dimensión temporal y espacial porque decimos que miren yo primero perdón ese yo primero establecemos las causas y consecuencias que son las variables independientes y dependientes luego establecemos el objeto de investigación porque las variables nos van a arrojar los diferentes aspectos pero yo luego ya defino sobre qué voy a situar el proceso de investigación esa definición de sobre qué voy a desarrollar el proceso de investigación esa definición a mí me va a así mismo a buscar dónde ubico dónde ubico la investigación dónde estoy desarrollando la investigación por qué hago eso porque el momento en que ubico dónde desarrollo la investigación voy a delimitar sí voy a delimitar el área que voy a investigar porque un problema se va a producir en una determinada área donde yo voy a investigar qué ocurre en esa en esa parte y tengo tengo que delimitar porque yo no puedo estar hablando como les decía me planteo una investigación en Guayaquil y empiezo a hablar de de balsar empiezo a hablar del impalme sí y eso no está pues en el área delimitada de Guayaquil ahí sería la investigación si yo me planteo en la provincia del Guayas ¿sí? sería si yo la planteo en la provincia del Guayas porque yo no la estoy planteando en la provincia del Guayas yo digo bueno vamos a investigar sobre Guayaquil ¿sí estamos claros? sí míster sí estamos claros por eso por eso dice para fines de ubicación del problema debe indicarse el lugar que está entre paréntesis comunidad institución de salud región escuela u otro donde se va a efectuar el estudio así como el periodo que cubrirá la investigación míster es que yo creo que así sería mucho más fácil el desarrollo de en sí de la investigación el delimitar creo que es clave porque si no tendríamos que generalizar y ahí ya no ahí ya se nos haría más complicado la investigación no logramos realmente captar el proceso no logramos copar el proceso de investigación porque no situamos hay necesidad de situar la investigación ¿sí? por eso dice en la siguiente parte es importante además especificar si los elementos características o aspectos del problema serán estudiados en el transcurso de un tiempo determinado o un momento cualquiera esto es así porque pueden darse las variaciones de acuerdo al tipo de estudio y la periodicidad y ocurrencia de los fenómenos estudiados ¿me ayudan a leer? debe especificar la población que se investigará desde el primer momento es necesario analizar y definir cuál es la población sujeto de la investigación o sea en quién se realizará el estudio de acuerdo con el ejemplo que se han venido utilizando y los criterios señalados el problema sería ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes del programa de auxiliares de enfermería del Centro Nacional de Ayestramiento en Bolivia durante el año 2019? Correcto si nos damos cuenta cómo grafica o cómo se ubica el problema ¿sí? cómo realmente hacen o declaran la población si observamos ¿no? Sí, profesor se establece solo en un área determinada Claro situamos por eso dice delimitamos ¿no? O sea por eso hablamos de la delimitación de la por eso dice de acuerdo al ejemplo los criterios señalados el problema sería ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el estamos viendo rendimiento académico ¿no? de los estudiantes del programa de auxiliares de enfermería del Centro Nacional de Ayestramiento de Bolivia durante el año 2019 ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? No 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 ahora un poco estamos claros hoy día hemos querido realmente trabajar o graficar en lo que es la primera parte del problema ¿sí? porque posteriormente prácticamente avanzamos a lo que es el planteamiento del problema cuando nosotros hablamos de objetivos eso un poco lo vamos a tratar entiendo ya en otra clase pero entiendo tratamos en otra clase ya los objetivos ya es o sea yo tengo ya la primera fase tengo el planteamiento del problema conozco el problema sé cuál es el objeto de la investigación yo a ese momento me voy a plantear los objetivos de por qué me convoco a hacer la investigación hoy solamente vamos a dar un adelanto ¿no? la voy a hablar sobre los objetivos de por qué voy a hacer esta investigación porque yo ya tengo cuando declaro el objeto de la investigación yo ya sé sobre qué voy a investigar entonces yo a este momento cuando hablo de objetivos es ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? para buscar cómo se soluciona el problema como yo tengo la información ustedes ya ven acá yo ya tengo una cantidad de información yo ya tengo definidos algunos aspectos yo tengo o puedo a ese momento formular los objetivos de mi investigación los objetivos es ¿qué voy a hacer? para solucionar ese problema y así mismo lo planteo con otra pregunta pero a la par de eso yo hablo de los objetivos específicos y los objetivos específicos no es otra cosa los objetivos específicos no es otra cosa que cómo voy a construir este objetivo general porque si yo digo que cómo voy a resolverlo digo a ver cómo voy a resolver estos objetivos pero los objetivos no es otra cosa que a ver los pasos que yo voy a dar para construir este objetivo ¿qué pasos doy para construir este objetivo? uno dos tres ocasiones cuatro normalmente tres en ocasiones dos pero rara vez dos siempre son tres o cuatro porque esos me van a situar que es el objetivo van a construir este objetivo general cuando formulo el problema yo de así mismo debo a ese momento formulo el problema pero posteriormente tengo que justificar la investigación por eso dice justificación de la investigación y el análisis de la viabilidad justifico la investigación entonces tengo que demostrar por qué hago la investigación para qué hago la investigación la utilidad teórica y práctica de la investigación por qué se hace si yo no puedo hacer una investigación porque porque se me ocurrió que debo hacer una investigación tengo que justificar por qué es necesario hacer esa investigación ¿alguna pregunta está ahí? ¿alguna pregunta? no profesor si la próxima clase también tenemos planteamiento del problema entonces ahí vamos un poco vamos a revisar lo que tiene que ver con las las variables las hipótesis algo ya hemos adelantado el problema de las variables y luego después ya cuando tengo planteados los objetivos yo tengo también resuelto el problema o sea que voy a resolver así entonces la hipótesis la hipótesis no es otra cosa que la respuesta anticipada a lo que pretendo resolver porque yo tengo los objetivos y como tengo los objetivos yo ya puedo en hipótesis señalar qué es lo que yo creo que se puede resolver ¿sí? pero eso un poco lo tocamos la próxima clase ¿no? hoy día hasta hoy día hemos avanzado la primera la primera parte ¿no? ya la próxima clase trabajamos objetivos hablamos sobre objetivos y hablamos sobre ya la lo que tiene que ver con la con la con la hipótesis hasta aquí un poco hemos llegado tomo lista y me indican si alguien desea un poco trabajar en lo que hemos hablado hoy día me indica si no nos despedimos hasta la siguiente clase este tomo lista y nos despedimos hasta la siguiente clase ¿alvarado? ¿alvarado? presente aquíño 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 Ávila Ávila Caicedo presente profesor Carlos Calozuma presente míster buenas tardes Carrera 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 Mera presente gracias Cedeño gracias Cortés presente profesor Cruz Cruz Licao buenas tardes presente si está en clase Luchi presente puede prender el micrófono dice Espinosa Lozano presente Espinosa Zambrano presente Evangelista 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 vi que entró y salió parece que tenía problemas con él Falconi presente herrera herrera presente holguín presente liberio flor profesor López Lozano presente Lucas mis ella 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 es la chica que tiene a los niños en la escuela pero de paso tuvo problemas con su teléfono entonces estuvo y volvió a salir correcto Magallanes profe presente licenciado Magallanes profe escucho crujarán Creo que no puede prender el micrófono Ya, eso pido Cruz Arana Ya Ya, gracias Montoya Presente, Mister Murillo Presente, Mister Gracias, Muñoz Narváez Buenas tardes, presente Totoya Presente Ramírez Presente Rosero Rosero Ruiz Presente Presente Suárez Sandovia Sandovia Torres Presente, Profe Torres Poroso Torres Poroso Torres Jiménez Torres Poroso Sí, Torres Poroso Torres Jiménez Vargas Presente, Vargas Vázquez Gracias Vázquez Presente Vega Presente Vera Presente Villa Villa Vicencio Presente Zambrano Zambrano Arana Presente Buenas tardes, Mister Zambrano Narváez Sí, disculpen Navarrete Muchísimas gracias y nos despedimos hasta la siguiente clase Gracias 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 Gracias